Ah, a ver, quiero hacer otro de estos Quiero hacer otro de estos Ah, por favor, quiero hacer otro de estos, amigo Qué bueno tenerlos de vuelta en un reto más Tendrás la habilidad de reconocer los ojos O miradas de estos famosos artistas musicales Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Sí, 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 sí Sí, sí, Justin Bieber, Justin Bieber Qué artista musical es Contra Vivo, soy buenísimo, déjame Justin Bieber Harry Styles Ay, mío, siento que voy a adivinar todos Aunque alguno lo voy a adivinar y no voy a saber su nombre Pero lo voy a adivinar El artista es A ver, a mí me pasa algo normalmente Y es que me confundo mucho Que si Kardashian, que si Kaz Que si algo que... Hay muchas artistas con K Y todas son parecidas Y se me confunden, ¿ok? ¿Puedes adivinar su mirada? No Ah, no No la tenía de nada No Dije que iba a adivinar todas Después de decirlo me equivoqué ¿De qué músico se trata? Uh, de... 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 De Weekend, ¿no? Creo Que de Weekend Nice Nice, nice, nice A ver Uh, esta es la... La chica esta Ay, de... Danna Paola, creo Creo que es Danna Paola, ¿no? Wow ¿Podrás adivinar quién es? Drake Drake Casi digo, nada que ver Dale, papá, dale Era fácil, era fácil Era fácil Cuando llegan los trailers se me complica Pero los típicos son fáciles Esta es Karol G, ¿no? El artista es Oh, yes Uh, no No, no la tengo Estoy segura que podrás completar este test No, no, no estoy segura Porque no la tengo esta Lisa Ah, no No sé quién es Este es Maluma, ¿no? Que a veces recortan tan cerca Que es como que... El artista correcto es A veces te recortan tan cerca La foto que es complicado de adivinar No sé Ah, ok Mierda Ah, ok Esta es... Es que no me sale el nombre Ariana Grande, ahí está Amigo ¿Por qué no me salía el nombre? Ah, Shakira, ¿no? Debería ser Shakira Debería ¡Bien! ¿De qué músico se trata? Uf, me asesinó No, no sé Por la foto no sé Uh, no hay chance que adivine este Esta era... Uf No hay chance que adivine este No hay chance que adivine este creo Tampoco Ah, creo que es Camilo, boludo El músico es... Sí Quédate hasta el final del video Y responde la pregunta secreta No lo quise ni decir ¿Qué artista musical es? Uy Amigos, creo que me ponen la foto muy cerca, boludo Está la foto muy cerca Bruno Mars igual puede ser El artista es... Soy bueno, cuidado Es que adiviné que era Bruno Mars por el cutis Yo creo, amigo El negrito ojos claro Le grito ojos claro Ok Ah, Nicky Jam, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Maris Airus? ¡Tamá! ¡No! ¿Cómo que Katy Perry? ¡No! Ah, amigo Es que no me gusta Cómo te ponen la foto, boludo Te ponen una foto Igual la hacen bien Porque es re tryhard Ah, amigo No hay chance Es que mostraban Un poquito más de la foto Y a lo mejor la sacaba, boludo Mmm, no la tengo Suscríbete al canal Si deseas más contenido Ah, no No la iba a sacar ¿De qué músico se trata? ¡Harry Potter! ¡Achivan! Este era imposible Que no lo saque, amigo Es que era imposible Mangel Ah, boludo ¡Pará, amigo! Uy, rompí todo, boludo Mangel ¿Quién es? El músico es... ¡¿Cómo?! Ah, amigo No hay chance ¿Qué artista? Nah, esta tampoco la tengo Amigo Te ponen la foto De una forma muy difícil, boludo Poneme otra foto Es Elena Gómez, boludo Pone... Ah, boludo J Balvin J, motherfucking Balvin Al menos que... Alguno se me recomplica Por la foto, boludo Porque entre el maquillaje Y el estar tan cerca, boludo Me aniquila Ok A ver Ok, Rago Alejandro No me sale la palabra Mike Towers Me salió a... A esto de perder, boludo A... Nicki Minaj Y si no es... ¡Ah! Bien Bien Esta es una de las que rayan Seguro que es... Que es lo que digo Que a mí se me complica, boludo Para adivinar O Camila Cabello Camila Cabello ¡Toma! Así que la pensé dos veces Rihanna Debería ser Rihanna Nice Mirá, te adivino antes de que salga Luis Tomlinson ¿Qué artista? ¿Te imaginas que salía? ¿Este quién es, boludo? Amigo, le ponés una gorra Le ponés una gorra Y es FMK, boludo Tiene la misma expresión De sonrisa y ojos Que FMK, boludo No sé Me puede hacer tan difícil Por cómo pone las fotos, boludo No, no sé La di Yankee No, no sé, boludo Qué sé yo Está re complicada esta El músico es... Ah, no Ok Este de Adi Yankee Este sí ¿Puedes adivinar su mirada? Este sí Justo este sí ¿De qué músico se trata? Pah No sé Es ese que se llama Sheiko O algo así, ¿no? ¿No? Sí Jay Cortés Ah, ni idea No, ni idea El artista es... Wow, me acabo de quedar loco Le acabo de flashear una locura No, le acabo de flashear duro Durísimo le acabo de flashear Es una pregunta bonus Freddy Mercury Está, pero re perdido Está en el bonus Eh... No, boludo, dale Hace falta que lo diga, amigo Are you fucking kiwi, bro? Oh, amigo, este es hot Esto no es para YouTube YouTube Esto va a ser solo para Twitch Porque esto va a tirar un copyright De la concha puta madre Chau, YouTube Nos vemos Nos queremos Hey, chat Saluden a YouTube Que se van Están en modemotes Para que no adivine Para que no adivine cuáles son Chau, YouTube Vénganse para Twitch, giles Chau, YouTube